Los 100 descubrimientos más grandes del canal de la ciencia. Astronomía, con su anfitrión Bill Nye. Los planetas se mueven. Nuestro primer gran descubrimiento se desarrolló durante siglos, mientras los primeros humanos veían el cielo en lugares como este, los desiertos vacíos y sin nubes del suroeste americano, el Medio Oriente, África y Sudamérica. Los astrónomos antiguos más importantes fueron los mesopotámicos. Pensaban que los objetos en el cielo eran dioses y construyeron torres gigantescas para registrar la salida y la puesta del sol, la luna y las estrellas. Durante más de mil años usaron tabletas de arcilla para registrar lo que veían. Para investigar más, le hice una visita al profesor de Astronomía, Owen Gingrich. Aquí, por ejemplo, tiene una de esas tabletas de arcilla. Lea lo que dice. Sí, esos hombres tenían letra muy pequeña. Sí, yo me quedé bastante asombrado cuando alguien vino a mi oficina, la levantó y realmente empezó a leerla. ¿Y en qué idioma está escrita? Yo creo que está en Babilónico. Fueron desenterradas cientos de estas tabletas. Entre esos cientos de tabletas, hay una que se llama la Tableta de Venus de Amisaduga. ¿Amisaduga? Bueno, él fue un rey de Babilonia de la remota antigüedad, en el siglo XVI o XVII antes de Cristo. Y esta tableta contiene el movimiento del planeta Venus. Este es el registro más antiguo que tenemos del movimiento de un planeta. ¿Qué hicieron los babilonios con esta información? ¿Alguien lo sabe? Bueno, era un país en donde las inundaciones de los ríos Tigres y Éufrates podían ser demasiado caprichosas. Y los cielos, por el contrario, eran maravillosamente constantes. Así que desarrollaron una especie de astrología para tratar de entender el orden del cosmos, observando los cielos y esperando tal vez encontrar en esas configuraciones algunas pistas acerca de lo que le iba a pasar a los gobernantes de la Tierra en sus asuntos. Así que empezaron a registrar los augurios, diferentes catástrofes, digamos, políticamente. ¿Cómo estaban las estrellas entonces? ¿Los planetas estarían en la misma configuración la siguiente vez que sucediera algo espantoso? Los mensopotámicos hicieron los primeros registros y los griegos dieron el siguiente paso. Algunos de los astrónomos griegos hicieron un viaje de campo y llegaron a Mesopotamia para averiguar qué había sucedido en aquel lugar y parece que trajeron con ellos algunos registros sistemáticos. Así que finalmente esa fue la base para formular una teoría matemática del movimiento planetario. Con sus observaciones, los griegos desarrollaron una visión del sistema solar que estaría vigente durante 2.000 años. Que los planetas se mueven girando alrededor de la Tierra. Haría falta el siguiente gran descubrimiento para corregirla. La Tierra se mueve El año 1543 Un hombre de 70 años agonizaba. Su nombre, Nicolás Copérnico. Era médico y abogado de profesión, pero también astrónomo aficionado durante casi 40 años. Una pasión que lo llevó a desafiar una de las creencias más fundamentales y sagradas de su época. Desde joven, Copérnico había estudiado el cielo y descubrió que el sistema griego con la Tierra en el centro predecía mal el movimiento de los planetas. Empezó a preguntarse si la Tierra misma se movía. Aquí tenemos el sistema de Copérnico, pero yo lo adapté para ilustrar el sistema de Ptolomeo, porque esta bombilla se encuentra en la Tierra y... En vez de en el Sol. En vez de en el Sol, para que veamos los puntos de vista mientras avanzan. Entonces aquí vemos... aquí está la sombra de Saturno. Saturno se mueve lentamente al revés, pero mire a Marte. Marte está a punto de ir en reversa. Sí, va en reversa. Sí, es retrógrado. Como se ve desde la bombilla Tierra. Así es como lo vemos desde la Tierra. Ahora va a detenerse. Empezará a hacerse pequeño. Se desvanece en el cielo. Ahora va al derecho otra vez. Pero... Esta es la idea de Copérnico. Con el Sol en el centro. El Sol está en el centro y repentinamente... Todos los planetas... Todos van siempre en la misma dirección. Nunca se detienen. Copérnico vio que los movimientos de los planetas explicaban mejor... Si el Sol estaba en el centro del sistema solar... Y la Tierra giraba a su alrededor como los demás planetas. Fue una idea revolucionaria. A pesar de la evidencia de que la Tierra se movía... Un día él escribió este libro... Que... Nos da... Nos da... Su nueva teoría. Esta idea... Este libro... Cambió al mundo. Sí... Porque... Convirtió a la Tierra en un planeta... Y colocó a nuestro Sol en el centro. Si uno no cuenta con ese esquema... Uno no puede seguir avanzando... En... La física. La física de nuestro universo. Finalmente... Las últimas páginas... Estas que se encuentran aquí... Al frente del libro... Se le ocurrieron... El mismo día en que murió. Yo sospecho... Él debió estar ahí recostado... Semi-paralizado... Por una apoplejía... Probablemente estuvo resistiendo... Hasta que se aseguró... De que había terminado. Los planetas tienen órbita elíptica. Todos, desde los griegos hasta Copérnico... Supusieron que las órbitas de los planetas eran circulares. Pero en 1571... El matemático alemán Johannes Kepler... Derribó esa suposición con el siguiente gran descubrimiento. A falta de cálculos... Kepler improvisó formas de calcular la órbita circular de Marte. El trabajo era tedioso. Kepler escribió que por poco se vuelve loco pensando y calculando ese asunto. Sus cálculos empezaron a revelar que la noción aceptada de los planetas moviéndose en círculos simplemente no funcionaba. Entonces se le ocurrió una nueva idea. Kepler vio que de alguna manera el Sol... Tenía que estar arrastrando a los planetas de una forma que él no podía comprender. Kepler descubrió que para tener una imagen coherente... La órbita tenía que ser una elipse en lugar de un círculo. Con este hallazgo Kepler diseñó el primer método para predecir con exactitud el movimiento de los planetas y las estrellas al cruzar el cielo. Cuando sus tablas predijeron que el planeta Mercurio pasaría cruzando frente al Sol y los demás astrónomos se quedaron lejos... Eso demostró dramáticamente la precisión de su astronomía. Él ligó sólidamente el movimiento de los planetas al Sol. Este fue un punto muy importante para ayudar a enfatizar la idea de que el sistema de Copérnico con el Sol en el centro realmente tenía significado físico. A pesar del éxito de la teoría de Kepler, muchos se resistieron a creer que el Sol pudiera ser el centro del sistema solar. Pero el clavo final de ese ataúd sería martillado por un hombre que, como Kepler, prefería usar sus evidencias visibles para formular sus teorías. Y ese hombre era Galileo Galilei. Júpiter tiene lunas. Conozca a Galileo Galilei. Un hombre decidido a perseguir la verdad sin importar a dónde le llevara. Y en el caso del siguiente gran descubrimiento, su determinación lo llevó a revolucionar el conocimiento del sistema solar. En el año de 1609, Galileo estaba fascinado con un invento nuevo llamado telescopio. Solamente era un juguete salido de un carnaval. Cuando Galileo se enteró, se puso a trabajar para fabricar uno. Él lo perfeccionó y en esencia convirtió un juguete en un instrumento científico. Galileo apuntó su telescopio hacia el cielo. Y fue el primero en ver las montañas de la Luna... ...y los cúmulos de estrellas de la Vía Láctea. Entonces una visión extraordinaria. Un grupo de cuatro pequeñas estrellas brillantes rodeando al planeta Júpiter. Tenemos el manuscrito de su primera semana de observaciones. Y es maravilloso porque se ve que llega gradualmente a la conclusión de que esas pequeñas estrellas están viajando junto con Júpiter. Este fue el momento del descubrimiento. Galileo vio que las estrellas en realidad eran cuatro lunas en órbita sobre Júpiter. Él comprendió que esos cuatro puntos orbitaban a un planeta. Sí, a veces yo digo que él inventó a los satélites. Usted dirá, un momento, ya estaban ahí, ¿cómo pudo haberlos inventado? Pero él inventó la idea de que giraban alrededor del planeta. Aquí estaba la prueba de que Copérnico tenía razón acerca de la estructura del sistema solar. Si ellas podían orbitar a Júpiter, entonces la Tierra podía orbitar al Sol. El descubrimiento de Galileo demostró que el conocimiento de astronomía solamente puede avanzar a través de la observación real. Una teoría solo es viable cuando está basada en hechos. Igual que el siguiente gran descubrimiento. El cometa de Halley.